¿Qué pasa? Hoy os voy a contar cómo montar una marca de ropa desde cero ¿Por qué? Me lo preguntáis mucho por mail y por Instagram Pues os lo voy a explicar Yo soy uno de los fundadores de Minimalism Vendemos esto Ropa fabricada de forma sostenible en España y Portugal Con algo orgánico Este vídeo te puede resultar útil Si tienes esos diseñitos que quieres llevar a ropa Tu proyecto de fin de carrera o fin de máster Tienes que hacer una empresa Vamos a intentar hacerlo de la forma más barata posible Para que según vayas creciendo Puedas entender qué inversión debes hacer Y qué inversión no Todo esto bajo mi experiencia Que no sé si es la correcta o no Pero tengo una empresa que funciona De hecho el año pasado facturamos unos 700.000 euros No es ego Es que somos transparentes Lo contamos todo Incluso dónde fabricamos Cómo fabricamos Qué margen tenemos Lo tenéis todo en la web de Minimalism Que os la dejo por aquí Para que este vídeo tenga sentido Tengo que dar por hecho una cosa Y es que tienes una plataforma de ventas Tienes una web Tienes un Shopify montado Si no lo tienes Permíteme que te diga Que tengo un curso Donde puedes aprender a montar un Shopify No está siempre abierto Pero ahora mismo posiblemente Según estoy viendo este vídeo Sí que estará abierto Vale, cuáles son los pasos Que debes tener en mente Según inversión y ventas Porque obviamente Cuanto más vayas a vender Más necesitas invertir Vamos a explicarlo Desde el punto de vista Desde cero ventas A tener miles de ventas Paso uno La validación Tienes que validar Si esos productos Esos proyectos Esos diseñitos que quieres poner O esa marca de ropa O esa comunidad que tienes En redes sociales En Youtube En Instagram Estoy hablando de comunidad Que estoy editando el vídeo Y si te apetece Y te gusta Y lo que ves te interesa Suscríbete Que gratis Te agradezco Vale Etcétera Compra tus productos Ese es el paso uno Validación Hay dos formas de hacer esta validación Hay plataformas Que te permiten hacer Print on demand Que se llama Que es que tú Llevas en su plataforma Un diseño Ellos cada vez que tengas una venta Pues envían directamente al cliente ¿Esto es forma de escalar un negocio? No ¿Por qué? Porque el cliente no va a ser tuyo El cliente va a ser de esa plataforma Vas a tener un margen muy bajo O incluso puede llegar a ser margen cero Si sumas el coste de captación Luego esto te permite saber Si tiene tirón o no tiene tirón Pero crecer una marca Con un print on demand Ya te digo que es imposible O casi imposible Paso dos Ya has validado que puedes vender X unidades Que pueden ser 5 o 10 Vamos a ver el siguiente paso Que es estocar Tener un pequeño stock De ese producto Que quieres ir vendiendo Aquí ya vas a tener que invertir Un poco de dinero ¿Vale? Porque vas a tener que tener Un pequeño stock De 25 o 50 unidades Depende un poco De lo que tú tengas en mente Mi recomendación Esa serigrafía Ese diseño Intenta que sea Lo más pequeño posible Y con los menores colores posibles ¿Por qué? Porque la serigrafía Va a ser más barata La opción aquí Es ir a una empresa de serigrafía Que puedes encontrar O en tu barrio O online O donde quieras Y llevar ese diseño A esas camisetas O esas sudaderas Que te ofrezcan En esa serigrafía Haces una pequeña tirada De 15 20 50 unidades Y te centras en venderla Estas tiradas Una camiseta normal Te puede costar entre 8 y 12 euros Con ese diseño Obviamente luego Pueden ser más baratas Y veremos cómo Pero ya tienes ese producto Listo para vender Y listo para enviar Desde tu casa O desde tu almacén Y tú me dirás Es que yo quiero una camiseta Específica Algodón orgánico Con este gramaje Pues es posible Que en esa empresa de serigrafía Tengan varios tipos de camisetas Desde un Rolly A un Fruit of the Loom A un Stanley and Estella La cuestión es que Esa calidad La vas a tener que pagar Si quieres esta línea de Estella Que es algo no orgánico 100% Y un buen gramaje Lo pagas Que quieres Rolly Que es una mía Pagarán menos Obviamente Entonces vas a pagar En función de la calidad ¿Vale? En este punto de estocar Basándote en una serigrafía Una empresa de serigrafía Una empresa que te permita Poner sus diseños Cosa que a lo mejor También hacemos en Minimalism ¿Vale? Lo podéis ver en la web Puedes vender hasta que tengas En torno a unas 150 unidades vendidas 200 unidades vendidas Y ya te plantes Dar el siguiente paso Buscar una fábrica Para que haga tu producto En exclusiva Según lo que tú tienes Exactamente en mente En patrones En gramaje En tipo de algodón En todo Por el tercer paso Ya has encontrado una fábrica Nosotros en Minimalism Nos fuimos a Portugal Porque queríamos fabricar Cerquita de casa Pero debes saber Que para que te abran una fábrica No puedes llegar allí Y llamar a la puerta Y que te abran No Necesitas una marca Necesitas un reconocimiento Quizás necesites incluso Un aval Para ese primer pedido O ese pago De ese pedido La cuestión es que Esta empresa Tiene que tener confianza en ti Como marca O como persona Si tú vas con el dinero Poder adelantado Será mucho más fácil Que si no tienes una marca O no tienes un producto O no has avalado Que tienes una serie de ventas Es importante Que estos proveedores Entiendan que ya tienes capacidad De vender Si no has validado Los dos puntos anteriores Te ha saltado ese paso Es muy difícil Que te abran las puertas Para hacer una producción De 200 250 O 300 unidades De ese producto Que quieres hacer Porque eso serán los mínimos Y vender 200 unidades De algo Ya te digo yo Que sencillo De primeras No es En este caso Ya estamos hablando De una inversión seria Obviamente Te sale más barato Que hacerlo en serigrafía Si tienes más margen Si Pero tienes que invertir Mucho más Si tienes 5 diseños Y quieres hacer 200 unidades Ya serían 1000 prendas Multiplica por los costes Que estábamos hablando Y a lo mejor Te vas a tener inversión Pues de unos 10.000 euros Ya necesitas Un poco más de dinero Aquí ya puedes elegir Lo que quieras Puedes elegir Que sea una fábrica De cercanía Que sea una fábrica Que esté lejos Irte a Bangladesh Irte a Tailandia Ya decides tú En función de la filosofía De marca En Minimalism Por ejemplo Queremos hacerlo muy cerquita Está la fábrica 400 kilómetros De nuestro almacén Entonces así reducimos La huella de carbono Y podemos medir La huella de carbono Que también está medido En la web Por si quieres verlo Y ya el cuarto paso En el caso de que llegue Es crear tu propia fábrica Y aquí ya sí que necesitas Una inversión de la leche Incluso comprarla Que también lo he visto Pues necesitas un montón de dinero Entonces tienes que pensar Hasta qué punto Tus ventas Pueden asumir Ese tipo de inversión Y esos son los pasos Que desde mi punto de vista Debes seguir Para montar una marca Con muy poquitas ventas Con muy poquita inversión Y poco a poco Ir creciendo En función de Según vayas vendiendo Porque lo que quieres Es vender Si te interesa todo esto Te diría Que fueras al blog De Minimalism Que hay muchísima información Y también al podcast Porque en el podcast Lo que hacemos es Entrevistar a otro tipo de marcas Como Blue Banana Brava La GAM Para que nos expliquen Sus negocios Nos digan sus márgenes Cómo producen Y nos cuenten su historia Porque lo importante aquí No es sólo Cómo produzcas O qué haces Sino también la historia Que cuentas como marca Así que si vas a montar una marca No sólo te centras en el diseño También Céntrate en qué vas a contar Diferente como marca Nada más Espero que este vídeo Te haya sido útil Y si tienes cualquier duda Dejame en los comentarios Haré lo posible por responder Insisto Hay muchísima información Resuelta En el blog de Minimalism Y en el podcast de Minimalism O en este canal de YouTube Cualquier cosa Me dices Ale Chao Chao Ánimo con vuestra marca A darle fuerte Que seguro Que de alguna forma u otra Aprendéis cosas Un saludo 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 Un saludo